El juez le pregunta, a ver cómo fue. Pues mire, Ucía, yo venía caminando por el puente de Río Caudaloso con la madre de mi novia y mi novia. La madre de mi novia apoyada a la baranda al puente de Río Caudaloso, no va, se rompe la baranda, cae la madre de mi novia arriba y se ahogó. Vaya hombre, ¿y usted por qué no la sacó? ¿Por qué yo no le saco la madre a nadie?